Estas corriendo la voz de que me quieres, de que si ni te mueres Todos comentan que estas enamorada, pero yo no se nada Estas diciendo a todos mis amigos que soy tu preferido Y por un beso que yo te de la boca, te estas volviendo loca Y a mi no me das nada, 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 eres como una piedra junto a mi Y a mi no me das nada, 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 y corres cuando estoy cerca de ti Y a mi no me das nada, 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 ya es hora de que dejes de fingir Y a mi no me das nada, nada, nada Estas jugando muchacha aventurada, juego peligroso En el amor no se hacen travesuras, sin que se paguen pronto Estas logrando que quede como un tonto con todo ese misterio Si todo el mundo conoce ya tu juego y no te toma en serio Y a mi no me das nada, 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 eres como una piedra junto a mi Y a mi no me das nada, 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 y corres cuando estoy cerca de ti Y a mi no me das nada, 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 es hora de que dejes de fingir Y a mi no me das nada, 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 nada Y a mi no me das nada, 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 eres como una piedra junto a mi Y a mi no me das nada, 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 y corres cuando estoy cerca de ti Y a mi no me das nada, 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 eres como una piedra junto a mi Y a mi no me das nada, 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 y corres cuando estoy cerca de ti Y a mi no me das nada, 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 es hora de que dejes de fingir Y a mi no me das nada, 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 es hora de que dejes de fingir